Tienes bonito semblante Pero no vale esta nada Que me lo iba a decir a mí Que con otro me engañara Con el doño verbal Que hay en la esquina Ya he visto pasear con él De noche y día Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo Pa' que nada te faltara Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo Pa' que nada te faltara Chalando por el parque Chalando por el parque Fui cogido de la mano Tú le decías a él Que mi marido está trabajando Y yo enamorado de ti Y el niño de cuatro años Le dijo mamá querido La mamá te está engañando Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo Pa' que nada te faltara Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo Pa' que nada te faltara Pa' que nada te faltara Pa' que nada te faltara Mira mi trabajo Gracias.